Mírala Su conciencia, su sonrisa roja, como tu envidia, como su juego Roja por dentro, roja afuera, el tando de su cuerpo La mudez de su palabra, la salsa de sus rabias, toda roja Su capricho, su llanto, su luz Su capricho, su llanto, su luz, su secreto, todo rojo Su amor no tiene color por ella, la niña rofa Un mundo negro y blanco, una vida deslavada, que gota de rojo Hasta el charco de sangre y a la patalea Y tú la tienes a un tal picardero Y tú la tienes a un tal picardero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!